Este es el abuelo que descubrió el batisterio. Exactamente, exactamente, di que di. Esta es la entrada del batisterio. Estaba todo cubierto de tierra. Y mi abuelo iba arando con los muros. Y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Pero, ¿a quién no le va a gustar?